Hola, soy el profe Francisco Verdalles, desde hace muchos años soy un apasionado de la historia local, todos los sábados a las 6 de la tarde, a través de la señal de Grupo Turquesa, me acompañas en Nido de Culturas, un recorrido por nuestro pasado, entrevistas, análisis, reportajes, todo lo que tenga que ver con nuestra identidad cultural, Nido de Culturas, sábados 6 de la tarde, por esta señal. En Radio Turquesa